¿Quiere comprarse una vivienda? ¿Tiene dudas a la hora de dar el paso porque no sabe a cuánto ascenderá su hipoteca? Pues sepa que antes de ir al banco puede calcular lo que va a pagar cada mes. ¿Cómo? Hay dos formas de hacerlo, a través de internet o mediante una sencilla fórmula matemática. El capital es el dinero que se solicita la entidad bancaria. De él depende en gran medida la cantidad que hay que pagar cada mes. Por lo que se refiere al interés, se debe calcular el interés proporcional a cada mes, una cantidad que resulta de la división del interés anual entre 12. El plazo, tiempo estimado por el solicitante para hacer frente al pago del préstamo, tendrá que indicarse en meses. Una vez aclaradas las cantidades para cada uno de los elementos requeridos en la fórmula, proceda a hacer los cálculos matemáticos indicados. De esta forma obtendrá la cifra de cuantía mensual de su hipoteca. Debe tener en cuenta que la cifra resultante sólo corresponderá al primer año del préstamo, ya que las hipotecas suelen ser revisadas cada año. La nueva cantidad que hay que pagar dependerá por el Euribor, vigente en el año en cuestión. Con este modelo francés de cálculo, la mayor parte de los intereses del préstamo se pagan al banco durante las primeras cuotas de la hipoteca. Así que si, transcurrido un tiempo, decidiera devolver al banco la totalidad de la deuda pendiente de una sola vez, éste ya habrá cobrado una parte importante de sus beneficios. Ya sea de fórmula manual o con la ayuda del ordenador, el cálculo de la hipoteca pueda hacerse desde casa. El siguiente paso será acudir a su banco, pero con las cuentas hechas será todo mucho más fácil. El siguiente paso será acudir a su banco, pero con las cuentas hechas será todo mucho más fácil. El siguiente paso será acudir a su banco, pero con las cuentas hechas será todo mucho más fácil. Gracias por ver el video.